El 25 de diciembre se estrenó la primera temporada de Bridgerton, una serie que cuenta la historia de la rica y poderosa familia Bridgerton, un conjunto de hechos basados en la lujuria y traición en la era de la regencia en Inglaterra. En los últimos meses se ha convertido en tendencia a nivel mundial, lo que implica que muchas temporadas futuras están aseguradas. Hoy en Sin Estrenos compartimos con todos ustedes 10 curiosidades impactantes de Bridgerton. 10. Al estrenarse la primera temporada, muchas personas generaron polémica debido al vestuario que usaban los personajes, ya que aseguraban que en esa época nadie vestía de esa manera. Sin embargo, la diseñadora de vestuario Ellen Mirochnik afirmó que los detalles de la vestimenta fueron de forma intencional. Ella utilizó elementos y colores modernos para reflejar un tono moderno en la serie, por lo que no se alquiló ni compró ninguno de los trajes. Asimismo, los diseñadores de vestuario tomaron la decisión de darle dos paletas de colores muy diferentes a las dos familias más importantes de la serie. Los Bridgerton usaban el color azul y rosa pastel, mientras que los Featheringtons vestían verdes y amarillos brillantes. 9. La narradora de la historia es Lady Whistledown, quien es la actriz Julie Andrews, la cual nunca aparece en la serie. La intérprete es más conocida por su papel de Mary Poppins en la clásica película de Disney. Sin embargo, ha participado en otros proyectos como la novicia rebelde, Victor Victoria y los dos pins del diario de la princesa. 8. La música fue bastante llamativa ya que muchas canciones son familiares en la actualidad. Esto se logró porque la producción decidió realizar versiones clásicas de temas de artistas como Billie Eilish, Ariana Grande, Shawn Mendes, Adam Levine, entre otros cantantes de similar género. 7. Cada hermano de la familia Bridgerton tiene en su nombre la inicial del abecedario, de acuerdo al orden en que nació cada uno de ellos. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Yacine y Gregory. 6. La época en donde se desarrolla la serie es cuando el rey Jorge III gobernaba. No obstante, el rey tenía una enfermedad mental que complicaba su capacidad de gobernar el Reino Unido, por lo que la reina Charlotte fue quien tuvo que tomar el cargo hasta su muerte. Algunos expertos en historia afirman que la reina fue la primera mujer de ascendencia africana en formar parte de la familia real. 5. En los libros escritos por Julia Quinn, cada uno de los hermanos Bridgerton tiene un libro. Daphne, el conde y yo. Anthony, el visconde que me amó. Benedict, una oferta de un caballero. Colin, romántico señor Bridgerton. Eloise, a Sir Philip con amor. Francesca, cuando era malvado. Yacine, está en su beso. Y Gregory, de camino a la boda. 4. El príncipe Frederick es un personaje que ha cautivado por su amabilidad, carisma y ternura. Sin embargo, parecía alguien familiar. Si eres fan de la saga de Harry Potter, podrás reconocer al actor fácilmente, ya que el actor es Freddy Stroma quien interpretó a Cormac McLaggen, el que perseguía a Hermione Granger en Harry Potter y el misterio del príncipe. 5. Al inicio de cada capítulo aparece el nombre de la productora Shonda Land, la cual fue fundada por Shonda Rhimes en el 2005. La creadora de shows como Grey's Anatomy y Scandal es una de las productoras ejecutivas de Bridgerton. Era un hecho que esta serie fuera un éxito y esto solo es el comienzo. 6. Dependiendo del personaje, cada actor o actriz tomaba clases de lo que requería la historia de Bridgerton, como etiqueta, equitación, modulación de voz, baile, uso de armas, etc. 1. Todo el mobiliario fue hecho por el equipo de producción liderado por Will Hughes Jones. Muchos podrían pensar que algunos muebles fueron prestados de las familias, sin embargo, todo lo que se ve en pantalla fue diseñado desde cero. Suscríbanse si quieren saber más acerca del cine, series y todo lo relacionado con la cultura pop. Regálenme un like si les gustó este video y compártanlo con todos sus amigos. Recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Pueden seguir a Cine Estrenos en todas nuestras redes sociales, les dejo los links abajo en la descripción. Conmigo será hasta un próximo video de Cine Estrenos. Bye bye. Cine Estrenos